¡Saludos! Nosotros somos... Familia Recio Ya te saben mi gente, el video de hoy va a ser un video diferente, hoy vinimos al río El Chorro de Jamao esta área donde yo vivo también el área norte, hoy es un video bien nice, ya ustedes saben, somos los los únicos aquí ahora mismo ya la música te aprendía ahora vamos a preparar el buffet Miren que lindo esto aquí, en la República el río El Chorro, que se llama El Chorro, que bonito y aquí es donde nos van a hacer el pescado aquí mismo Yo quiero llevar a Omega, yo voy a dar a Omega en foto ¿Cómo fue? Te quiero llevar a Omega en foto Ahí mismo Bueno Ya se lo dije una vez más La República Dominicana Usted la quiere pasar bien Venga, visite mi tierra La Familia Recio está feliz porque estamos disfrutando de nuestra cultura, de nuestra gente de todo lo lindo que tiene este país La Comida Comenzó Melvin, el primero se entró Mirenlo ahí Ya él sabe nadar también aprendió aquí en Santo Domingo Y ahora se entró Yadiel Ay, ay, está bailando Uh, yeah Yadiel Dile a la Familia Recio Se puso a bailar Yadiel Se puso a bailar Yadiel Ay, ay, ay Ay, ay Yadiel Y viene todo el mundo en su carro a darse su baño Oigan, esto es un río hermoso aquí Yo cuando estaba más jovencito me tiraba de allá arriba con las amistades mías Con Amanda Amanda, dime cómo la está pasando en República Dominicana Muy bien Las vacaciones, cómo han ido Qué número tú le das a las vacaciones 10, 10 Vaya, las vacaciones, eso es así Y Jacqueline, qué dices de las vacaciones Súper, súper No me puedo quejar Nos quedan pocos días para irnos pero no importa yo estoy satisfecha de todo lo que he sido aquí de todo lo que yo he hecho y compartiendo con todos ustedes porque todo lo que hacemos se lo mostramos por cámara a todos Qué número tú le das a las vacaciones que ha pasado ahora mientras estás aquí en República Dominicana Un 100 Y ahí van la vaca para el río a beber agua agua natural Mirenla ahí Bebiéndose el agua ¡Ah! que indica Acá que no está ahora va ihrven ahí aqui está otro perro que anda por la calle me he dado cuenta que los perros de aquí toditos necesitan amor y cariño todito quieren que le pasen la mano que pobre me da pena con ellos porque nadie aquí en realidad le pone atención a los perros a menos que tengan dueños está el pejito bebiendo agua tomando agua del río ya viene la gente dura con el meneo de la familia Recio el plátano, el pescado saludos saladoña con el meneo plátano batata y pescado saludos mi gente antiguo, ya me comí el primer pescado ahora me voy a comer otro porque estos no son grandes como el de los otros días pero este pescado sabe buenísimo a este le dicen cotorra aquí en República Dominicana perdonen por la voz porque estoy ronco porque esto es de la gallera ayer celebrando emocionado que ganaron los ejemplares que jugué como siempre ustedes saben la familia Recio activo proyectándole por ahí mucha comida voy a hacer un brindis con ustedes con este pescado que me voy a comer este es el número 2 ahora vamos a cogerlo con la mano porque ustedes saben que estamos en RD hay que acordarse de los viejos tiempos epa gente un saludo para todos ustedes mundialmente en el país que se encuentren que es parte de nosotros la familia Recio siempre de todo corazón video tras video cosa bonita cosa buena cuídense mucho y con papadio todo el tiempo salud mi gente yo creo que se va a tirar así dale ahí va ahí va woohoo oh estoy en jamón como se llama eso ya dije ok cuánto caballo hay 4 para diablo Amanda y se van a comer un Yaniqueque esto le dice Yaniqueque pero nosotros decimos empanadas aquí en Sosua pero en la capital en la zona de la capital le llaman a esto Yaniqueque está rico esto es algo de esto es como una cosa de huevo con harina es una tortilla ajá con cachumis ahí está Yaniqueque quien sabe Yaniqueque al que le meten una galleta con esto dura dos días durmiendo el que ha comido Yaniqueque me va a dejar abajo en el comentario yo he comido Yaniqueque y el mejor Yaniqueque es de donde gracias familia gracias 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 gracias